Ratería, Ratería Fluody, acá ubicada a cuánto, a una cuadra y media del centro de la plaza de de la comuna de Caragüe, no me vas a creer, pero sigue humeando adentro. Sí, ya han pasado 48 horas, dos días. Ahí se logra ver que sigue tirando humo este lugar, asumimos que por los tipos de materiales que se encontraban al interior, quizás el poder apagarlos fue bastante difícil, debe mantenerse todavía algo de temperatura en la parte, a nivel del suelo, producto de la destrucción total y absolutamente destruida esta ferretería ubicada acá en la comuna de Caragüe, una emergencia que movilizó incluso a voluntarios de Temuco, de allá de la unidad Hazmat, especializada en combate con materias peligrosas, llegaron hasta acá, hasta la comuna para prestar colaboración y es que además en los costados hay viviendas, hay otros locales comerciales, estaba la amenaza ahí inminente, era bastante riesgosa esta situación. Afortunadamente bomberos pudo controlar la emergencia, hoy la ferretería está como usted la ve, cerrada, a puerta cerrada todavía con labores de limpieza para poder de alguna u otra manera volver a levantar, no sabemos qué va a pasar finalmente con este lugar. Si se va a volver a abrir las puertas para atender al público, un lugar que concentraba mucha gente que venía de sectores rurales a realizar compras a este lugar, que hoy finalmente quedaron a ver sus cursados. Si bien hay otros locales comerciales, pero este era el que concentraba bastante la atención y no te miento, mira, para atrás absolutamente destruido, no hay claridad respecto a las causas, no sé si se sabe de las causas del incendio, no hay nada claro todavía, nada claro. Intentamos acercarnos con los voluntarios de bomberos mientras veníamos desde allá desde el acceso de la comuna de Caragua y desde el hospital para tener detalles de cuál habría sido la causa, el origen de esta emergencia. No hay claridad todavía, no han querido pronunciarse, no hemos tenido la fortuna de poder tener la respuesta, ¿no? Pero lo que se ve es realmente una destrucción en un 100%, en parte importante de esta estructura Miguel Ángel Carrillo, que insisto, prestaba un servicio a la comunidad y que hoy está con sus puertas cerradas a la espera quizás de poder apagar en un 100% el calor, las llamas que quedan en el interior, para posteriormente iniciar las labores de limpieza y ver qué va a pasar, ¿no? Si se vuelve a levantar la ferretería, si se vuelve a atender al público, es todavía una respuesta difícil de obtener. Miguel Ángel. Sí, lo otro, Cristian, que hay que tener en cuenta, que también era un punto importante de trabajo. ¿Se tiene antecedentes cuántas eran las personas que precisamente trabajaban en ese lugar, en la atención de público, en las bodegas? Porque entiendo que no era menor el efecto en el trabajo de estas familias. Cerca de 20 personas aproximadamente trabajaban acá en este lugar, ¿no? Entre quienes atendían, en quienes organizaban temas administrativos, bodegas y todo eso. Cerca de 20 personas aproximadamente no estamos diciendo que sean 20, pero muy cerca de esa cifra es la cantidad de personas que trabajaban al interior de esta ferretería. Insisto, la voracidad de las llamas en aquella emergencia llamó la atención, ¿no? Bueno, entre otras cosas, producto además de los materiales combustibles, asumimos que pinturas, diluyentes, aceites, quizás también entre medio ahí podrían haber acelerado un poco más el avance de las llamas y eso obligó precisamente a que llegaran voluntarios de otras comunas a prestar colaboración para poder controlar esta emergencia que afortunadamente, dentro de todas las desgracias, dentro de todas las desgracias, ¿no? resultó solamente con daños la ferretería e insisto, a un costado, una vivienda muy cerca, muy próxima, ¿a cuánto? Seis metros aproximadamente hacia el interior, hay una casa que afortunadamente se salvó en medio de esta verdadera catástrofe que se registró acá en pleno centro de Caragüe. ¡Gracias!